Hola buenas, aquí estoy de nuevo con los juegos de Call of Duty móvil y en esta ocasión te voy a hablar del mejor clan de Call of Duty móvil. Nos vamos a la pestaña de clan, que es esta de aquí abajo, por si no sabías donde estaba. Nos vamos ahí y lo primero que vemos es Bobby Android, es el canal, es el clan también de este canal, porque voy subiendo vídeos también del clan. Lo digo porque acabamos de subir a nivel 4, por si te quieres unir también a nuestro clan, porque bueno, de momento hay hueco. En un principio cuando creí el clan no había tanto hueco, ahora ya va habiendo hueco, aparte hay gente que no juega mucho y bueno, si veo que lleva muchos días sin jugar, pues voy dejando hueco para que entre gente que juega más. Tampoco pido gran cosa, simplemente que echas unas partidas a la semana y entonces íbamos sumando puntos, contra más juegos mejor. Pero bueno, en principio eso, yo no soy el mejor tampoco del clan, porque tampoco soy de los que más juego, como podemos ver en la puntuación por temporada. Yo estoy arriba del todo porque soy el líder del clan, pero nada más, por puntaje pues hay otra gente que está mucho más arriba que yo. Y ahora nos vamos a ir a lo que viene en este vídeo, que es al mejor clan de Call of Duty Mobile. Nos vamos aquí al rango y podemos ver que aquí esta semana el mejor es ese clan de ahí. Y si miramos en la temporada, pues podemos ver que es el mismo clan, que es el mejor de esta temporada. Yo he hecho unos cálculos así aproximados, más bien por semana, como han conseguido 53.000 puntos, cuando mi clan solo ha conseguido 2.300 casi. Entonces, pues bueno, he hecho unos cálculos aproximados, son 55 miembros, y bueno, si los 55 miembros jugaran, pues más o menos me saldría unas 2 horas y media, 3 horas cada día. Los jugadores más pro de este juego, pues suelen jugar 2-3 horas al día, o sea que no es nada descabellado, tampoco conseguir esa puntuación. Bueno, eso sí, siempre hay gente que juega más, a lo mejor de los 55 hay 20 que son los que más juegan, o 30, ¿vale? Los otros pues no. Si el clan está compenetrado y todos juegan 2 horas y media, 3 horas, se puede conseguir esas puntuaciones, o sea, no es nada exagerado. Bueno, sí que es exagerado porque son muchas horas a la semana, ¿no? Pero bueno, se puede conseguir, ¿vale? Si te gusta mucho este juego y juegas mucho, pues se puede conseguir, ¿vale? Ahora nos vamos otra vez al clan, y bueno, pues ya dicho esto, en principio te voy a invitar a que te suscribas al canal, activen la campanita para estar al corriente, los nuevos vídeos en play, vídeos tutoriales, trucos y consejos, que vayas subiendo al canal de Call of Duty Mobile u otro de los mejores juegos para dispositivo móvil. Y si te estás preguntando cómo subir de nivel el clan rápido, ¿vale? O cómo puedes subir de nivel el clan, pues te dejaré por ahí una tarjeta con un vídeo en el que lo explico. Y bueno, pues ya dicho esto, pues en principio os voy a poner un par de gameplays que juegue con un miembro del clan, ¿vale? Un nuevo miembro del clan que se me unió hace unos días y que bueno, pues parece que está jugando bastante. Y bueno, aprovecho también por saludar a los miembros del clan, ¿vale? Sobre todo a los que tienen puntos esta semana, ¿vale? Que estoy viendo bastante movimientos, ¿vale? Sobre todo entre los mejores del clan. Estoy viendo que están jugando, ¿vale? Están jugando, están sumando puntos para el clan, están ayudando a que suba el clan. Y bueno, pues también pues lo agradezco y os saludo en los vídeos, ¿no? Por lo menos. Y bueno, pues os voy a dejar el vídeo con un par de gameplays a continuación. Vamos allá. Bien, pues ya voy a jugar una partida con un miembro del clan. Que creo que es nuevo. Y vamos allá. Es mi primera partida del día. Por eso mismo no me he querido meter en partida igualada. Ahí me saluda Nam. Vamos a ver qué tal. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Bien. Primera baja. ¿Tomo la zona o no? Vale. Mira que me lo veía venir. El tipo este. Bien. Vale. Hemos tomado la zona. B. Vale, hombre. Me lo comió. Me lo comió. El compañero se lo ha cargado. Tengo el pin alto. Sobro. Oh, oh, oh. Vale, hombre. Eso tal vez sea por el pin. Bueno, es... Poner una excusa, ¿no? Porque me ha matado ahí mientras estaba recargando. Vale, hombre. Bueno, vamos ganando. Aunque... Bien. Eh, eh. Oh, qué buena. Se la ha comido de la granada. Se la ha comido. Se la ha dejado pegada. Bueno, vamos a ver. Hemos tomado dos zonas. Y... Qué pena. Le quedaba poco. No voy a cambiar de arma. Me está yendo bien. Vamos allá. Bien, bien. Tiene uno por detrás, no me parece. Bien. 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 Bien, otra baja. Vale, hombre. Me he quemado. Pero bien quemado, eh. Ahora me he comido el drum. Buena. Bueno, esta zona es nuestra. A ver, este que tenía de... De frente, ¿qué? Bueno, yo creo que el balance ha sido bueno. No me ha dado tiempo ni de mirarlo, pero yo creo que ha sido bueno. Bueno, ahí me ha amarrado de nuevo. Bueno, queda segundo. No ha estado nada mal. El compañero del clan. No ha quedado primero. Vamos a ver el balance. 13-9. Bueno, no ha estado mal tampoco. Nueva partida de dominio. En el mapa de Noctown. Así cambiamos un poco. Vamos allá con el mapa de Noctown. Mapa pequeño. ¡Guau! Bueno, demasiado ¡Cuidado! Me he metido hasta la cocina Vamos a tomar esta zona Este que hace aquí parado Bien, dos ¡Voilá! Bueno, ya acabo la primera ronda No ha ido mal ¡Vamos! 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 Bueno, ahí me he cargado dos Uy Vale, las tres zonas, o sea, yo creo que esta partida no la vamos a llevar también Vale, mira que había uno parado ahí Bueno, se acabó Bueno, pues no se puede decir que haya sido una de mis mejores partidas Pero bueno, aquí os la dejo Ya sabéis que si queréis le podéis dar un like al vídeo Suscribirte al canal Para ver el próximo vídeo de gameplay de Call of Duty Mobile U otro de los mejores juegos para dispositivos móviles Gracias a todos los vídeos